Bueno y así seguimos pues picándole la leña a Marielita porque estaba diciendo que le hacía falta ya no tenía leña pues y aquí los muchachos con todo gusto y con toda devoción le han ayudado lo que es picar la leña. ¿Ya casi están terminando? ¿O todavía hay bastante? Yo los veo ya sentados a todos ya como que ya picaron bastante. Cuando uno termina la tarea tiene derecho a descansar. ¿Si? ¿Tienen sed Mariela? ¿Estos señores? No, pero díganle a Mariela, disculpe que bueno la molesta, yo le quería hacer un favor de que si me puede regalar a usted. Vale, vaya, está bien. Yo andaba aquí en mi bolsón para mí no me preocupes. Yo venía a trabajar y aquí encargo mi agua. Es que él toma agua de una que... Oiga pues Mariela. Oiga pues Mariela. ¿Va a ir a servir el agua Mariela? Agua con langa. Sí, va a ir a servir el agua. Está bueno entonces pues. Sí. Mariela pues ahorita va a servirles la agua. No. Y acá si están terminando o van a picar más? Sí. Amigo Rene. Mira Rene, yo le quiero hacer algo mi hijito, cuando le quede chance, mire este... Dúle este palo aquí hombre, le limpiele bien hacia la Mariela, hombre. Es así. Mire pues hay de ahí necesitas. ¿Y está seca esa leña mexicano? Pues seca, seca no está. Porque en la zona está muy distinta, pero con el sol creo que se va a ir a secar bien. Tiene que secarse bien pues porque... El huevo ahí va a agarrar aire de ella, porque eso no es bueno. Así es. Este... Esa gran obra pues que vinieron a hacerle a la Mariela, a picar la leña pues... Sí, no, pues yo he hecho... Yo como le digo a ella, pues bueno, estos días pues que ha estado sola pues. Usted siempre ahí pues la va a estar apoyando. Voy a estar allí para brindarle pues mi apoyo incondicional. La confianza. Ajá. Sin ninguno. Está bueno. Sin ningún interés de nada. Para ver que están viendo las muchachas. A ver si no le echan mucha agua al vaso. No le vayan a echar sal en vez de hacer sal. Ajá, no le vayan a echar sal. No le vayan a echar sal. Ya va a estar fresco, Dian. ¿Lavando el pichel? ¿Lavando el pichel? Va que yo veo esto como que en solo pleito con estos muchachos. Yo siento así como que va a estar allí porque solo es un pleito uno, un pleito otro, indirecta uno, indirecta dos. Y este y yo siento pues que... ¿Ya no tiene que hacer? Sí, porque imagínate el mexicano pues le está brindando la polla a Mariela y René se lo pasa llevando. sí pues agradecido debería de estar que lo está apoyando y lo que no lo hace pues él como amigo lo está haciendo y le va a decir si tiene que dejarle clara las cosas porque eso no se ve bien y también una cosa que le puedo aclarar ahí al mexicano también porque no decía él está confundido porque así como vamos de paso no creo que me que regrese conmigo porque el mucho ensino como que tuviera algo entonces la verdad no son así las cosas entonces pero como son ahí se han topado los dos que no entiendes si yo no le he dicho una le he dicho varias veces al mexicano que yo le doy mi amistad y nada más pero él lo está tomando diferente y ya quizá la confundió porque yo veo que le tira bastante y cuando aquel se pone el mexicano a decirle rené ya se pone ya éste y comienzan ahí ya el buchinche pues lo mejor sería que mariela explicara las cosas como que declara como el agua mariela si porque este todo desde que vi de que entró rené este entró desde que entró y ya venía y tirándole al mexicano pues sí sí no la verdad no confunden a uno también lo hacen sentir así es pues yo siempre recordarles a mis amigos suscriptores y amigas que todavía están a tiempo de colaborar con las canazas navideñas pues si gusta hacerlo con cualquiera de nosotros ya se lo va a multiplicar con esa ayudita que haga solo de 15 dólares usted puede colaborar no así es ya no puede sacar una sonrisa a cualquier familia cualquier familia necesitada hay bastante familia pues que necesitan de lo que son los granos básicos me entiende no es de llevarle pues la gran cosa un poquito ya se agrada lo agradece mucho porque es muy bonito ir a una familia y llevarle ahí unos víveres ver la la sonrisa de la de las personas y los niños no hombre cuando de ahí uno ya termina de grabar ahí ya comienza yo quiero una galleta mami yo quiero una galleta contento los niños así es ya está fresquito eso se van a la ver con el fresco marido y me imagino que aquellos ahorita dónde están picando más ojalando leña ya los voy a ir a espiar a ver cómo están ahí están afanados sí mire hasta sudando al lado está el mexicano ahí les viene el fresquito ya muchachos muchísimas gracias este marielito allí por prepararnos allí un fresquito riquísimo orale gracias me gustaría a mí pues que le atiendan bien ahí a mi carnal a mi carnalito y allá Renécito démele también para que el temor vaya relajando a vos no te van a dar es que a mí me va a dar dos basadas entonces yo me estoy echando así como dice agua ya agua aquí alto por eso no me disculpa yo sé que para mí es un ejerzor para mí es un ejerzor patado este este no es un traguito ahí de mi propio agave yo lo pongo abajo al vaso y ya no es el que le sacan allá al maguey sino que es fresquito así un traguito natural no que es este pulquecito que le saca ahí al maguey no hombre otro nivel es más bueno algún día lo vamos a probar usted no trajo cosas de allá hoy no más allá a mi hermano no más al carnal ahí le traje uno pero no más no le traje pues porque dice que le sueleva mucho agarra zumba si agarra agarra mucha chica con más energía si quien no se puede controlar en ese lado sufre si pues porque a mí me tocaba trabajarlo allá a él pues porque no más que no me entendía siempre lo aconsejaba lo trabajaba bastante usted si pues tenía mucho trabajo pues porque la verdad muchas están las chicas que andan en el lomo que hablan parejo de la sandía como que muera caballo yo y usted ve a mí como se ha sentido hasta ahorita como se ha sentido el ambiente pues yo me siento se siente bien andando que su hermano lo ande demostrando y este presentándolo a los amigos de él ajá porque aquí se debe haber sentido algo incómodo por lo que estaban haciendo ajá por por porque muchas indirectas se tiraban ajá si eso sí es muy cierto lo que dice tienen que arreglar las cosas Mariela o sea me gusta la actitud de Benjamín porque eh dio un consejo así es como de verdad un hombre tenía que tenía que comportarse ante la situación que yo y ella estamos pasando pero sí cállese chupito cállese que yo soy hermano mayor y respétenme también hay disculpe que estemos gritando ahí enfrente de suyo si mira si hubiera sido el papel diferente hubiese sido Benjamín quien hubiera venido a apoyar así como le está hablando tranquilamente René igual estuviera pensando mal no si Benjamín hubiera sido si Benjamín hubiera sido me busca a mí para que arreglara yo las cosas si este es verdad yo no te podía buscar a vos como te iba a buscar si vos sabía a donde estabas vaya eso es cierto pues si como te iba a buscar porque estaba viviendo miren la verdad de la verdad de mexicanos oiga pues Mariela dice que va a aclarar esto le voy a decir que por favor ya dejen de andar con tantos problemas pues la verdad yo no me siento cómoda que anden así va a discutir primeramente decir al mexicano que yo le agradezco por la amistad que me ha brindado pero nada más amistad dejarle claro y a René pues decirle que él nada más es mi amigo y que por favor se tranquilice y dejen de andar peleando pero se fija no me está escuchando pues se fija se fija se fija como es solo la violencia le gusta se está viendo mamá se está viendo mamá se está viendo y luego las personas pueden pensar mal de que yo soy el cambio como dije que vos lo conoces bien decirle algo pero así claro y pelado para que entienda y gracias gracias no y como no se han enterado de como están han estado un poco mal las cosas pero si voy a tomar en cuenta si voy a tomar en cuenta orale lleva trabajo benjamín con tu hermano tiene que aconsejarlo bastante si la mera neta ese que todo el tiempo ha sido así este como ella dice que Marielita va a arreglar sus cosas con él no se como le van a atentar ellos pues él le tiene que jalar para acá y yo me voy a encargar de él no para que él pues ya no siga en los mismos conflictos con ellos no y todo el tiempo ha sido este así como que es cabra loca oye mi carnalito es que tú estás ahorita tú estás reciente aquí hombre ya te vas a ir dando cuenta de las cosas como que cuando se le brotan las nombres ya te vas a ir dando cuenta de las cosas como que como dice el caballo rola como que es chivo loco ya sabrás cuáles son los enredos que hay allí pues pero igual nosotros yo ya me tranquilicé ya todo tranquilo ya pues eso es medio carnal porque la verdad de las cosas de que no me parece no entonces usted a la hora que yo lo vea como decirle jurgando el pecazar con el amigo René con el compa René y con Marielita pues usted se va a jalar por donde yo y me va a entender porque me va a entender o me va a escuchar porque usted siempre usted siempre me escuchaba pero ahora me voy a encargar yo pues si la neta va a ser muy diferente como que era potro sin riendas este pero siempre a mi me entendía yo me dejo así pues porque yo le doy la actitud pues de René entonces yo no me puedo cargar no más así pachito no más me defiendo mira lo que tu hermano hace pero ve la situación él ve que nosotros no estamos bien y me aconseja también Borja me controlaste hombre controlaste ah vos hoy que estas viendo que Benjamín me esta aconsejando me esta aconsejando es que yo soy tu hermano mayor y también así como Enrique a Benjamín respetame vos orale ustedes son hermano si yo soy mayor que él orale o que viene de ustedes mayor que él si yo pero fíjate que este no este no me respeta si yo lo que le digo vaya vos también provocas a aquel y acordate que ahí esta el si vos le tiras una indirecta no tu vas a estar fallado no pero y como yo voy a hacer algo así si no ves con que respeto el se ha expresado ese a mi y yo como voy a hacer ah pero como le digo aquel acaba de venir no pero no hace acordate que dice un niño conocido mas un diablo por viejo cuando una amistad esa es ofensa la que orale esta haciendo que el tiene mas experiencia lo que te estoy diciendo no chepito se hagan cuidado porque no lo puede abarcer si oiga otra ofensa que el esta echado oiga otra ofensa que el esta echado el entiende yo se que usted entiende no pues la mera neta si lo vamos a ir acostumbrando pero ustedes como hermanos pues tienen que hacer un poco de llevadero no otro que vos no se esta pidiendo pues cualquier adegro otro le otra persona pues bueno asi que marielita pues arreglo las cosas allí ya declaro como eran las cosas dijo que ella si ellos no entienden pues ya es cuestión de ellos de ellos yo quiero decirle pues que si a mi me quedo muy claro y si pues le ofrezco mis disculpas allí por si las cosas si yo la incomode pues a usted y luego pues por las cosas que han sucedido pero mi intencion creanme que no ha sido que no ha sido está poniendo carita felicidad jajaja le di una sonrisa a Rene eso es Rene una sonrisa en la cara un propósito asi es esta dando un propósito de querer cambiar y asi es muchachos pues gracias a dios para otros mexicanos también pues decirle a los amigos suscriptores si quieren patrocinar ahí para juguetes para los niños bienvenida la ayuda saluditos ahí para mi amigo patricio asi es pues saluditos amigo patricio asi es amigos pues gracias a dios pues este que dios lo regalo este lunes 9 de diciembre nosotros pues lo hemos llenado mucho de alegría andando aquí junto y ojalá pues que otros amigos se alegren cuando los vean pues me imagino en sus casas donde los vean siempre en su carro asi entonces muchachos los vamos a ir despidiendo y los vemos un próximo